Oye Elisa, Salvador Cervoni opinó sobre el desastre de La Casa de los Famosos, no sé si lo es por envidia, porque no, que le hubiera gustado ahí, porque habla hasta del dinero de más que repartieron, así que Cervoni critica todo, incluida a Mari Pili. ¿Qué te pareció ahora de esta nueva temporada de La Casa de los Famosos que Mari Pili resultara ganadora? Tú no estás muy contento en su momento. Así que, ¿no quieres cambiar de pregunta? ¿Qué te pareció, Salvador? ¿Qué me pareció La Casa de los Famosos? Me pareció muy triste, me pareció muy triste que nosotros dejamos la vara muy alta, particularmente mi temporada. Yo no respeto a la gente que pisa al ser humano ajeno para salir adelante. ¿Hablas de Mari Pili? Hablo de todos en general, no de uno, sino de todos. Yo vi todos cómo se pisaban entre ellos. Dicen que le robaron la corona a Lupillo, que no era de Mari Pili. Bueno, pues, este, el hecho del derecho puede ser verdad, no lo sé. Estuvo muy raro, ¿no? Que de repente sacaron un segundo y tercer lugar y dinero. Eso no lo entendí. ¿En tu casa hubo brujería en tu temporada? ¿Qué fue este? Ay, no, yo no sé. Es eso. ¿Eso es sencillo ahí? Yo no, yo nada más este... La señora pasada de moda tuvo unos indicios ahí, pero fuera de eso, creo que a lo mejor fue broma, ¿no? No creo que haya sido realidad. ¿Qué pensaste del aceitito de Lupillo? El aceitito de Lupillo no es nada más que algo de fe. Eso es todo. Se tiene un nombre particular que es este de Cristo, de hecho. Se dijo que hubo alegado acoso de parte de Cerrada Guti. Él incluso hizo un post en su Instagram. No, dile que vaya a la escuela y que estudie. Eso no es cierto. Esas son tonterías que traen... ¡Guau! ¿Cómo se meten todos contra todos, no? A ver, hay que recordarle a Salvador que al final es una competencia. Están ahí para dar chismes. ¿Sabes lo que me estuve dando cuenta el día de ayer, Javier? Tras el informe que lanzamos en el programa de ayer de este tipo de... Los realities. ...de la Casa de los Famosos, ¿no? Que cacharon. Ayer lo comentamos para las comadres que no nos vieron. Salvaron a tiempo a esta integrante que estaba ya determinada a terminar con su vida por la depresión que trae todo este tipo de realities. Mucha gente estuvo escribiendo porque no se había hecho público. Sí, hablando pues a gran escala. Y fíjate que estuvimos monitoreando no solamente los programas extranjeros de Estados Unidos y el resto del mundo, también los latinos y no había habido un especial como el que preparamos hablando de las personas que después de estar en un reality, como lo de esta señora de MasterChef, a los dos meses terminó con su existencia. Bueno, porque, Elisa... Entonces, mucha gente está comentando lo fuerte que son estos programas. Es como, yo lo veo como una especie, ¿viste? Cuando éramos chiquitos y armábamos una maqueta y ahí metíamos una ratita. Es decir, realmente es un experimento humano. Un zoológico humano sería un reality. Donde ahí están los seres humanos experimentando cosas. Si una chica fue molestada cuando era chica y no lo superó, va a un reality, la manosean en el baño de la casa de los famosos, le puede provocar una cosa que no puede parar. No hay psicólogo ahí que la pueda ayudar. No están conectadas con la familia. Hay muchas cosas. Pero, Elisa, te cuento el chismecito que Clovis dicen que está en Miami, ya lo dijimos, tratando de ocupar la silla de hoy día, pero parece que se puso a salir con a Lesca Génesis y las hermanas convivieron con él y todo. Y él lo está negando, pero que sí, a Lesca se comió a Clovis. Así que, sí, te lo tenemos que decir porque gente allá en Miami nos dio el pitazo. Así que prepárense porque está la casa de los famosos dando mucho de qué hablar. Qué fuerte, Javi. Está bueno ese chisme, cachetón. Vamos a seguir investigando. Elisa, de todos los países del mundo que nos ven, España, atención, porque vamos a tirar una bomba. Dice, mi esposo Cristian es un chismoso, dice Paola. A mi esposo le gusta el cuento, dice Eli Velasco. Orgullosamente chismosa, dice Bresi Wyn. ¡Arriba las chismosas! Ayer, Javier, con toda la investigación que tú estabas haciendo, antier que estabas acá trayendo, y yo la nota que di del chisme, cachetón de tu novia, la grandota, después de que tú habías dicho que era una interesada, tuvo un montón de comentarios. A las mujeres, ese tipo de chismes también nos interesa muchísimo. Sí. No, no, no. Sí. Oye, Pero a ver, dime, aquí entrenos, a ver, veme a la cámara. Acércate, pueden hacerle un close-up a Javier de la carota, porque quiero que vean la cara que va a poner. A ver. Javier. Sí. Sí. Tú, Javier. Eres tú, Javier. No estás nominado. Javier. Tú, Javier. Eres tú. ¿Qué te dijo la grandota el día de ayer? No, no. Después de todas las barbaridades que le dijiste. Jamás expondría un audio, un chisme de alguien que obviamente está reclamando. Ve a la cámara. No. Le dijiste interesada. ¿Qué te dijo ayer? ¿Qué pasó ayer con él? No, no, no. De mi vida privada no hablo y aparte, yo soy un caballero y de la dona, la dona Giselle, no voy a, no parla de nada. No parla de nada y me pongo en silencio. Ella ya me contó, ya me contó que un dedo te dio un picotazo. No parla de nada. Me lo contó cuando se vier. A ver, ¿por qué te pones rojo? Póngale la cámara para que, a ver, ¿cómo te sientes que yo soy amiga de la grandota y estoy aquí diciendo todas tus cosas? Ya, ya tengo que dejar de estar con ella porque si yo le cuento cosas a ella, ella te lo cuenta a ti. Por eso no le cuenten a las amigas las cosas porque las amigas después. Esos hojasos. Ah, le dices amiga, aparte de todo. No, las amigas entre ellas se cuentan todo y después se arma lío. Y no le cuenten. Por eso nos contó, para los que no vieron, nos contó que Javier no la sacaba a restaurantes, que le compraba latas de atún en aceite y quería que comiera atún. Oye, el atún es muy bueno. Contó que era un pedorro. El atún es muy bueno y no engorda. No quiero que engorde la doctora. Pero en aceite sí engorda. ¿Por qué no quieres que engorde la doctora? Porque es muy grandota. Y si la doctora es muy grandota, si llega a engordar, pues... Eso se convierte. Yo le seguiré contando, compadre. Ay, qué calor. Bueno. Oye, este... Bueno, vamos a seguir. Ahora sí, ¿verdad? Qué calor. Bueno, pues vamos a continuar porque voy yo con Berto Caña. Oigan, ¿se acuerdan que Berto Caña el fin de semana pasado se casó? Sí. Y fíjense ustedes, en la última entrevista que nos dio, dijo que las autoridades habían ofrecido para este señor que está prófugo... Qué vergüenza. ...que se le está buscando unas recompensas para el policía, Octavio. No, perdón. No me acuerdo cómo se llama el policía. Ahorita lo vamos a ver. Y le habían ofrecido al público que quien diera informes iban a darles 300 mil pesos. Pues, ¿cómo la ves, mi querido Javier, que ya, como no ha habido resultados, ya se levantó la oferta a 500 mil pesos a cualquiera que dé con los datos, con información de este policía que está prófugo? A ver. Se incrementa recompensa por la búsqueda, localización y o aprehensión de Gerardo Rodríguez García por su probable participación en el hombre y abuso de autoridad en contra de Octavio Caña. 500 mil pesos. Bueno, Elisa... A ver. Javi, yo tengo una teoría. Sí. ¿Tú piensas que el señor todavía esté vivo? Bueno, puede ser que la misma policía lo haya desaparecido para que ya no haya más papelón, más vergüenza. No me extrañaría, porque además él, tal vez lo agarran y él puede chivatear a sargentos y ejecutivos. Y este me dijo que escondiera las pruebas, esta me dijo aquel, el fiscal no sé qué. Así que puede ser, ¿eh? Que esté bajo tierra, búsquenlo en los cementerios. Dios no quiera. Dios no quiera. Dios no quiera. Pero, te digo la verdad, está bien, bien nefasto eso. ¿Cómo no salió del país? ¿Dónde está? Pues yo no sé, pero es muchísimo... Es una vergüenza que la misma policía no lo encuentre. Es muchísimo dinero el que se está ofreciendo desde hace... Ese dinero creo que nos dijo que se estaba ofreciendo que hace cuatro meses, Javi, o un poquito más. No, hace un poquito más. Pero, este, bueno, ahí se subió la recompensa. Ayuden, por favor. Y hablando, Elisa, de justicia y esas cosas, ayer el expresidente, bueno, se le dice presidente aquí todavía, que es la primera vez que a un expresidente o presidente, como se le llama, a los que ya estuvieron igual, fue criminalmente enjuiciado por un jurado, todavía no fue condenado por el juez, que Trump lo tildó de ser el mismo diablo, este, por todos los cargos que se le estaban imputando, todos los cargos le cayeron encima. ¿Cuántos eran, eh? ¿34? No me acuerdo. Creo que 34. Sí. Y, este, bueno, tenía que ver con esta actriz porno, Elisa, y también un periodista del National Enquirer, un colega nuestro, fue quien delató todo esto. Hubo ex colaboradores de Trump que fueron a hablar. Miren, las reacciones, obviamente, la mayoría de los famosos de Estados Unidos son demócratas, miren cómo le pegaron a Trump. Culpable. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca estar de regreso en la Casa Blanca para un segundo mandato, enfrenta 34 delitos graves por un jurado de Manhattan, lo que lo convierte en el primer expresidente de la historia condenado por un delito. El veredicto del jueves estuvo relacionado con el presunto romance de Trump y el pago de dinero para su silencio a la estrella porno Stormy Daniels durante las elecciones de 2016, sobre el cual Daniels ha dado un extenso testimonio durante el transcurso del juicio. El nuevo delincuente convicto será sentenciado el 11 de julio, días antes de que los republicanos anuncien su candidato presidencial para el 2024. Por lo que una vez que se dio a conocer esta noticia, varios famosos utilizaron sus redes sociales para expresar su sentir. La cantante Barbara Streisand. El delincuente convicto, Donald Trump, culpa al juez, al jurado y a Nueva York por haber sido declarado culpable de 34 cargos. Nunca aceptará responsabilidad por sus crímenes. Los estadounidenses no deben permitir que este delincuente vuelva a acercarse a la Casa Blanca. Kerry Griffin, actriz y humorista. Gracias por decir eso, fue horrible y él es horrible. Lágrimas de alegría. El actor John Leguizamo. Todos gritamos por la justicia y que nadie esté por encima de la ley. La cantante Katy Perry. El FG Let's Fuck Go. Bueno, pero faltó uno a favor de Trump, ¿no? ¿Dónde está? Exactamente, Eduardo Verástegui fue el único que puso fotografía y dijo mi amigo Donald Trump y no sé qué tantas barbaridades. Imagínate tú, Javier. Bueno, lo que dijo Verástegui es el único veredicto se va a ver en las urnas. Ahora, quiero decirles a Elisa, porque acá tenemos mucho en nuestro chat, seguidores de Trump, desde que lo salió culpable, entraron todos a la red social de Trump y le empezaron a donar dinero a lo loco. Esto generó en los fans de Trump más dinero y más movimiento. Están hechos unos leones para la campaña. Se está hablando de que esto favorece realmente a Biden o esto fue, ahora lo victimizan para los republicanos y lo van a convertir en un dios. Cuidado, porque esto puede ser un rebote delicado, pero bueno, muy pocos famosos a favor de Trump, esa es la realidad. Verástegui y no sé si habrá algún otro por ahí perdido, pero bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, te te te. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.